Vamos a dar inicio al simposio que hemos denominado reflexiones en torno a la ética de Espinoza. La primera conferencista es la doctora María Jimena Solé, cuya conferencia pasará sobre que no hay otra filosofía que la filosofía de Espinoza. Jimena Solé es doctora en filosofía con la Universidad de Buenos Aires, investigadora asistente del CONICET, jefa de trabajo práctico de la Cátedra de la Filosofía Moderna de esta universidad y dicta cursos de posgrado en la Universidad de Kirchner. Sus áreas de estudio son la filosofía de Espinoza, de ilustración y el idearismo alemán. Adelante Jimena. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación a dar hoy esta charla. Bueno, como dijo Marcos, el título de la charla es No hay otra filosofía que la filosofía de Espinoza y como probablemente muchos de ustedes saben, este título es una afirmación de Lessing. Luego de que Jacobi le diese para leer una copia de un poema, una oda inédita de Goethe, titulada Prometeo, en la que se desafía la autoridad de los dioses olímpicos, se afirma la autosuficiencia del género humano y se reconoce la superioridad de la necesidad y el destino, Lessing le confesó que los conceptos ortodoxos de la divinidad ya no eran para él y le advirtió a Jacobi que si no deseaba darle la espalda a toda la filosofía, entonces tenía que hacerse amigo de Espinoza. Porque según Lessing no hay otra filosofía que la filosofía de Espinoza. Como probablemente muchos de ustedes también ya sepan, Jacobi no solo le dio la razón, sino que llevó más lejos el asunto. Para él la doctrina espinociana era irrefutable, por ser el producto más perfecto de la razón humana. Pero Jacobi no quería hacerse amigo de Espinoza. Su intención era más bien la opuesta. Según su interpretación, la doctrina de Espinoza y por tanto toda la filosofía racionalista era fatalista y atea, y por lo tanto inaceptable. Esta lectura del espinozismo como ateísmo y fatalismo había sido la clave en la que se había desarrollado prácticamente toda la recepción de su pensamiento. Desde la aparición del tratado teológico político. Espinoza era conocido durante el siglo XVIII como el filósofo maldito que demostraba que Dios no existe y por lo tanto aniquilaba la religión, que negaba que los seres humanos tuvieran una voluntad libre y por lo tanto destruía la moral, que criticaba el despotismo de los reyes y defendía la democracia como la mejor forma de gobierno y por lo tanto ponía en riesgo el orden establecido en la mayor parte del territorio europeo. Declararse espinozista era un escándalo y la estrategia de Jacobi estaba bien diseñada. La identificación del espinozismo con la filosofía era la premisa sobre la cual se asentaba su propuesta de abandonar mediante un salto la filosofía para situarse en el ámbito de la fe. El mérito que le reconoce a Espinoza es por lo tanto el de haber tenido la valentía de admitir las consecuencias necesarias a las que conduce la pretensión de demostrarlo todo racionalmente. Por eso, luego de que Lessing se queja de que se hable todavía de Espinoza como de un perro muerto, Jacobi le responde que continuarán hablando de él de este modo porque no lo comprenden. Y entonces cita una carta de Espinoza en la que afirma que no presume de haber hallado la mejor filosofía sino que sabe que entiende la verdadera. Esta convicción, esta tranquilidad de ánimo admiran a Jacobi quien declara que semejante paraíso en el entendimiento tal como lo estableció esta mente iluminada y pura muy pocos lo han disfrutado. La publicación de la confesión de Lessing en 1785, tres años después de su muerte desató una polémica de amplio alcance entre los contemporáneos. La posibilidad de que este respetado filósofo hubiese adherido a la filosofía maldita considerada como el compendio de todos los errores desaciertos humanos como una construcción monstruosa que había sido dictada por el propio diablo era sumamente inquietante. Dado que Lessing había muerto pocos meses después de su conversación con Jacobi sus amigos se enfrentaron al problema de intentar desentrañar el sentido de su escandalosa afirmación. ¿Había sido Lessing realmente un espinocista convencido? Pero la polémica no se agotaba allí los involucrados pronto reconocieron que lo que se estaba discutiendo era algo mucho más importante íntimamente conectado con las convicciones más fundamentales de la época. La cuestión era decidir si Lessing y Jacobi tenían razón había que decidir si efectivamente no había otra filosofía que la filosofía de Spinoza. En los primeros escritos o sea, esta pregunta esta pregunta de si no había otra filosofía que la filosofía de Spinoza era mucho más apremiante implicaba, por supuesto tomar una posición acerca de la correcta interpretación de esta doctrina cuál era el espíritu del espinocismo se preguntaban todos pero también y quizá principalmente había que tomar posición acerca de qué era la filosofía. Y efectivamente en los primeros escritos de los idealistas alemanes estas dos cuestiones cómo hay que entender el espinocismo cuál es su espíritu y qué es la filosofía parecen como entreveradas inascindibles. Fichte y Schelling consideraron la doctrina de Spinoza como la forma más coherente que puede asumir el dogmatismo el cual junto con el idealismo o criticismo constituyen los únicos dos sistemas filosóficos posibles. Es en oposición al dogmatismo espinocismo que ellos construyen sus propios sistemas idealistas. Allí reside pues tanto su mérito filosófico como la importancia de su figura en la génesis de este movimiento. Hegel por su parte también reserva a esta doctrina un lugar fundamental. Son conocidos los pasajes de sus lecciones sobre la historia de la filosofía en los que presenta al espinocismo como el punto de partida esencial de toda la filosofía y afirmar que Spinoza es tan fundamental para la filosofía moderna que bien puede decirse quien no sea espinozista no tiene filosofía alguna. Spinoza estaba convencido de que su filosofía era la única verdadera. en esa carta que menciona y luego de afirmar que no pretende haber hallado la mejor filosofía sino que sabe que comprende la verdadera Spinoza se imagina que su interlocutor Albert Burg le solicita que le explique cómo lo sabe y su respuesta es contundente del mismo modo que sabe usted que los tres ángulos de un triángulo son iguales a dos rectos y que con esto basta no lo negará nadie que tenga el cerebro sano y no sueña con espíritus inmundos que nos inspiran ideas falsas similares a las verdaderas ya que lo verdadero es índice de sí mismo y de lo falso. Solo hay una filosofía verdadera dice Spinoza la suya la que encontramos en la ética demostrada en el orden de los geómetros que le llevó 10 años de arduo trabajo intelectual. ¿En qué consiste? esa filosofía verdadera ¿en el conjunto de las definiciones axiomas y demostraciones que encontramos a lo largo de sus cinco partes o es algo más? ¿Qué es según Spinoza la filosofía? ¿Cuál es el espíritu de su filosofía? Spinoza habla explícitamente acerca de lo que él considera que es la filosofía en otras dos de sus obras el tratado de la reforma del entendimiento y el tratado teológico político. como saben uno de los objetivos principales del tratado teológico político es defender la libertad de filosofar frente a las amenazas de la teología para ello Spinoza analiza las sagradas escrituras y concluye que la filosofía y la teología se distinguen tanto por su objetivo como por sus fundamentos el objetivo de la teología es la obediencia a la ley divina el mandato del amor al prójimo y se fundan las historias de la Biblia mientras que el objetivo de la filosofía es la verdad y se fundamentan las nociones comunes las ideas verdaderas de las propiedades comunes de todas las cosas que se extraen solo de la naturaleza de allí concluye Spinoza que ni la teología tiene que servir a la razón ni la razón a la teología sino que cada una posee su propio dominio razón la razón el reino de la verdad y la sabiduría la teología el reino de la piedad y la obediencia el tratado de la reforma del entendimiento completa esta concepción de la filosofía como la búsqueda desinteresada de la verdad mediante la sola razón al ofrecer una perspectiva diferente Spinoza dedica las primeras páginas de esta obra inconclusa a relatar en primera persona cómo surgió en él la decisión de dedicarse a la indagación filosófica fue la experiencia de la futilidad de la mayoría de los eventos de la vida ordinaria lo que según sus palabras lo motivó investigar si existía algo que fuese un bien verdadero algo que fuese comunicable que por sí solo lograra afectar al ánimo y que le permitiera gozar eternamente de una alegría continua y suprema la necesidad de la investigación teórica se impone como resultado de una experiencia vital la inconstancia de los afectos y la decepción generada por los objetos del mundo conducen a plantearse la pregunta acerca de la posibilidad de ser realmente felices acerca de la existencia de un bien verdadero el relato de Spinoza continúa si realmente deseaba descubrir ese bien verdadero conocer lo primero que debía hacer era cambiar su forma habitual de vida debía abandonar la persecución de aquellos que los hombres en general consideran como los máximos bienes las riquezas el honor y el placer en efecto una breve meditación le reveló que se trataba en realidad de bienes aparentes e inciertos que distraen a la mente y que al ser buscados como fines en sí mismos se transformaban en males ciertos que no contribuían a la felicidad sino que incluso podían poner en riesgo la propia vida ciertamente la causa de la infelicidad era haber puesto toda la dicha en la posición de objetos que pueden perecer que son cambiantes limitados y finitos por el contrario escribió Spinoza un amor hacia una cosa eterna e infinita apacienta el alma con una alegría totalmente pura y libre de tristeza lo cual es muy de desear y digno de ser buscado con todas nuestras fuerzas sin embargo a pesar de reconocer todo esto a pesar de ver claramente que los bienes que persigue el vulgo suelen traer tristeza así que lo único que asegura una alegría duradera es el amor a algo eterno e infinito Spinoza admite que no dejaba de ser afectado por la avaricia la lujuria y la gloria ¿cómo se logra entonces el cambio en la forma de vida que requiere la filosofía? ¿cómo dejar atrás el modo de vivir vulgar que deposita la felicidad en la riqueza el honor y el placer y entregarse plenamente a la reflexión acerca del verdadero bien a la búsqueda de la auténtica felicidad? la respuesta de Spinoza es sencilla y consiste en reemplazar ese círculo vicioso que amenaza con volver impracticable la filosofía por un círculo virtuoso que refuerza su necesidad solo veía una cosa escribe mientras continúa meditando que mientras mi alma se entregaba a esos pensamientos se mantenía alejada de dichos afectos y pensaba seriamente en la nueva tarea esto me proporcionó un gran consuelo puesto que comprobaba que esos males no eran de tal índole que resistieran a todo remedio el modo de dejar de lado una vida expuesta al vaivén de las pasiones para poder dedicarse a reflexionar acerca del bien verdadero es reflexionando mientras pensamos mientras ejercitamos nuestro intelecto no padecemos y el temor y la tristeza se mantienen alejados además Spinoza relata que los momentos dedicados a la reflexión que al comienzo eran raros y breves pero que a medida que fue descubriendo el verdadero bien se hicieron más frecuentes y más largos le permitieron descubrir una primera verdad fundamental que no hay ni bien ni mal perfección ni imperfección en la naturaleza porque todo cuanto sucede se hace según el orden eterno y según las leyes fijas de la naturaleza reflexionar aleja a las pasiones el conocimiento verdadero acerca de la naturaleza y sus leyes resultado de la reflexión racional permite ordenarlas moderarlas la filosofía la búsqueda de la verdad mediante la razón que había surgido como una necesidad práctica como un remedio ante la futilidad de los eventos del mundo se revela desde el comienzo efectiva de este modo Spinoza descubre en qué consiste el sumo bien al que hay que enderezar la propia vida si se quiere ser feliz se trata de la adquisición de una naturaleza humana más firme menos expuesta a los vaivenes de las pasiones más perfecta más potente que consiste en el conocimiento de la naturaleza y su unión con ella si la preocupación práctica ser felices encontrar un bien que provee un gozo duradero conduce a la necesidad de asumir una actitud teórica investigar si ese bien verdadero existe el ejercicio de esa investigación racional pone en evidencia que ese bien que se busca es ella misma pues mientras reflexionamos conquistamos aunque sea brevísimos instantes ese estado de felicidad y las verdades que descubrimos generan cambios efectivos en nuestra conducta que nos acercan a ese bien buscado conocimiento y felicidad se revelan inexistibles para encontrar el sumo bien hay que entender la naturaleza y mientras entendemos poseemos ese sumo bien se trata además de una empresa colectiva pues no solo nos esforzamos por conocer la naturaleza sino que también por hacer que muchos otros la comprendan dice Spinoza en vistas a conseguir una concordancia en entendimiento y deseo con ellos y Spinoza se pregunta una vez más en este punto qué debemos hacer para adquirir ese conocimiento verdadero de la naturaleza esa naturaleza humana más firme que coincide con el sumo bien que hay que hacer para poder hacer filosofía ante todo afirma hay que encontrar el modo de curar el entendimiento y en cuanto sea posible al comienzo purificarlo para que consiga entender las cosas sin error y lo mejor posible Spinoza pasa entonces a reflexionar acerca de los modos de conocer el método y la certeza el resultado de este desarrollo sin embargo es que no hay un criterio de certeza diferente de la verdad misma para la certeza de la verdad no se requiere ningún otro signo fuera de la posesión de la idea verdadera escribe quien tiene una idea verdadera sabe al mismo tiempo que tiene una idea verdadera escribirá en la ética y no puede dudar de la verdad de eso que conoce por lo tanto el verdadero método afirma Spinoza no consiste en buscar el signo de la verdad después de haber adquirido las ideas sino en el camino por el que se buscan en el debido orden la verdad misma o las ideas el método no es una entesala para la filosofía tampoco es un procedimiento para examinar las ideas ya adquiridas según un criterio extrínseco de verdad el auténtico método como acabamos de leer es el camino por el que se buscan las ideas verdaderas la reforma del entendimiento no es entonces un requisito previo para hacer filosofía sino que ese camino de desenmascaramiento de los propios prejuicios y de los errores que impiden conocer la verdad es ya la filosofía misma podemos responder ahora el interrogante que nos habíamos planteado ¿qué es la filosofía para Spinoza? la filosofía es la búsqueda de la verdad fundada en nociones comunes que hallamos en la naturaleza había dicho el tratado teológico político y el tratado de la reforma del entendimiento nos enseña que la filosofía se impone a los seres humanos en virtud de una necesidad práctica la necesidad de indagar la existencia de un bien verdadero y se revela ella misma como ese bien verdadero la filosofía como ejercicio de la reflexión racional de la propia capacidad de pensar es el camino de descubrimiento de la verdad es la reforma del propio entendimiento es el ejercicio de deshacerse de los errores y prejuicios que obstaculizan el pensamiento que no permiten el acceso a las ideas verdaderas la filosofía no es caracterizada por Spinoza como la posesión misma de la verdad no es doctrina no es ya el saber sino que es una práctica una práctica una búsqueda un camino por lo tanto si la ética demostrada según el orden geométrico es la filosofía de Spinoza su espíritu no puede agotarse en ser un compendio bien ordenado de todas las verdades acerca de la naturaleza y acerca del ser humano a las que su autor logró elevarse tiene que ser algo más no es difícil encontrar en el texto mismo de la ética señales de que esto es así de que el espíritu de la filosofía de Spinoza no consiste en una doctrina positiva particular de hecho y esta es mi propuesta toda la ética puede ser leída como una exhortación a llevar a cabo una tarea eliminar los obstáculos que impiden que los seres humanos puedan ejercer su potencia el apéndice a la primera parte de la ética es quizá donde más explícitamente se expone este planteo con lo dicho comienza Spinoza he explicado la naturaleza de Dios y sus propiedades y luego de enumerarlas añade además siempre que he tenido ocasión he procurado remover los prejuicios que hubieran podido impedir que mis demostraciones se percibiesen bien sin embargo como reconoce que aún quedan muchos prejuicios que podrían y pueden en el más alto grado impedir que los hombres comprendan la concatenación de las cosas Spinoza dedica el apéndice a examinarlos racionalmente y descubre que existe un prejuicio originario el hecho de que los hombres supongan comúnmente que todas las cosas de la naturaleza actúan al igual que ellos por razón de un fin y a partir de este otro surgen muchos otros prejuicios como la creencia de que poseemos libre albedrío la noción de un Dios trascendente personal providente que premia y castiga a los hombres según su conducta y que ha creado la naturaleza para que los seres humanos se sirvan de ella y lo halaguen el apéndice se dedica primero a mostrar por qué la mayoría de los seres humanos son tan propensos a ellos y luego a refutarlos y a mostrar su conexión con otros errores comunes Espinosa concluye con la advertencia de que si todavía quedan algunos prejuicios de la misma clase cada cual podrá corregirlos a poco que medite solo extirpando estos errores de la mente se puede comenzar a comprender la verdad se puede acceder a la noción de un Dios que existe y obra en virtud de la necesidad de su naturaleza que produce necesariamente infinitos modos finitos que existen en él todas las ideas verdaderas que Espinosa ha expuesto a lo largo de la primera parte de su ética no logran afirmarse en las mentes de los hombres cuyo entendimiento esté nublado por estos prejuicios la segunda parte de la ética también puede leerse como una exhortación a liberarse del poder nocivo de los prejuicios y particularmente de uno la creencia en el libre arbitrio explícitamente contra esto la proposición 48 afirma que no hay en el alma ninguna voluntad absoluta o libre sino que el alma es determinada a querer esto o aquello por una causa que también es determinada por otra y esta a su vez por otra y así hasta el infinito y la proposición siguiente la 49 establece en el alma no se da ninguna abolición en el sentido de afirmación y negación aparte de aquella que esté implícita en la idea en cuanto que es idea la ilusión de que somos nosotros los que elegimos de manera incondicionada los objetos de nuestros deseos de que somos nosotros los que afirmamos o negamos las ideas que el entendimiento nos presenta se revela como el principal obstáculo tanto para la comprensión de la verdad como para la conquista de la virtud el prefacio la tercera parte de la ética también deja en claro que de lo que se trata es principalmente de conseguir un cambio radical en la manera de pensar del lector y que para ello hay que abandonar ciertas ideas generalmente admitidas Spinoza denuncia aquí el prejuicio de concebir al hombre como un imperio dentro de otro imperio como si perturbara y no siguiera el orden de la naturaleza aceptar esta visión del ser humano impide admitir que al igual que todos los otros seres vivos la esencia actual de los seres humanos consiste en el esfuerzo por perseverar en su ser con la máxima potencia posible y que por lo tanto los afectos son una pieza fundamental de la teoría política y del proyecto ético espinoziano asimismo la cuarta parte de la ética dedica su prefacio a combatir antes de empezar a demostrar lo que desea demostrar ciertos prejuicios sumamente dañinos Spinoza ofrece allí una explicación genética del origen de las nociones vulgares de perfección imperfección bien y mal para poner en evidencia que se trata de ideas imaginarias que resultan de la comparación entre sí de los individuos de la misma especie y de la manera como las cosas nos afectan no se trata pues de propiedades positivas de las cosas y atribuírselas representa una tergiversación de la realidad que impide conocer que es lo auténticamente bueno para los hombres el supremo bien del alma es el conocimiento de Dios y su suprema virtud la de conocer a Dios escribió Estinosa en la proposición 28 y no hay cosa singular en la naturaleza que sea más sutil al hombre que un hombre que vive bajo la guía de la razón dice el famoso corolario de la proposición 35 finalmente los prejuicios que la quinta parte de la ética intentan desterrar son quizás los más arraigados primero combate contra la idea de que el alma tiene una potestad absoluta sobre los afectos y para ello pone en evidencia en el prefacio que la explicación cartesiana acerca de la supuesta unión del alma y el cuerpo mediante la glándula piñal es insatisfactoria aceptar esta creencia impide reconocer que el único remedio contra las pasiones es el conocimiento verdadero y que la virtud consiste precisamente en conocer y comprender a la naturaleza y a nosotros mismos en segundo lugar esta última parte de la ética se enfrenta a los prejuicios de los hombres acerca de la felicidad y para ello debe poner en evidencia la falsedad de dos creencias sumamente usuales y difíciles de combatir la idea de que el alma individual es inmortal y la idea de que la felicidad consiste en una recompensa que un dios personal reserva a los peadosos solo si sabemos que no nos aguarda el paraíso celestial después de la muerte sino que nuestra beatitud se juega en esta vida podemos comprender el sentido profundo de la proposición con que Spinoza decide cerrar su ética que me permito citar la felicidad no es un premio que otorga la virtud sino que es la virtud misma no gozamos de ella porque reprimamos nuestras concupiscencias sino que al contrario podemos reprimir nuestras concupiscencias porque gozamos de ella la ética la filosofía de Spinoza es la exposición de un sistema consiste en una exposición ordenada y exhaustiva atrapante y extremadamente bella añadiría yo de las demostraciones de los conceptos fundamentales de una ontología una nociología una antropología una teoría política y una ética pero su espíritu es otro porque además y quizá principalmente la ética es un camino que hay que recorrer un camino para descubrir esas verdades por nosotros mismos único modo de que realmente las aceptemos y las hagamos propias la filosofía no es por lo tanto según Spinoza la doctrina de la sustancia y su despliegue en el universo no es un cuerpo de teorías que tengamos que aceptar en virtud de la autoridad de quien las enuncia la filosofía que se impone como una necesidad vital que surge de la experiencia decepcionante ante la futilidad de los objetos mundanos se revela ella misma como una práctica la filosofía es la práctica del descubrimiento de la verdad y de la lucha contra la acechanza constante del error y la ofuscación es esencial y primordialmente la exhortación a llevar a cabo una tarea tarea que consiste ella misma en lo que Spinoza entiende como saber en el ejercicio de la libertad en el goce de la felicidad este es en mi opinión el espíritu de la filosofía de Spinoza una filosofía que se erige sobre la identidad fundamental entre pensar y actuar y que no promete más recompensas que el hecho mismo de practicarla ciertamente esta concepción de la filosofía requiere una transformación radical de nuestra manera de pensar que se plasma en una tarea infinita sabemos lo difícil que es deshacerse de los prejuicios tomarse la investigación en serio y dedicarse realmente a pensar a actuar quizá tenga razón una vez más Spinoza y sea cierto que su filosofía no es la mejor pero hay otra creo que no gracias